El día de la expulsión, Ferca le pasa algo a la mano a Jorge y por lo que se entiende fue un amuleto, un amuleto de magia negra. Cuando regresa, él se lo da otra vez como ocultándolo, no lo mostraban. O sea, para que no saliera. Exacto. Para salvarse de la expulsión. Para salvarse. O sea, que está trabajado, como le llaman en la cuestión. O sea, que Ferca es bruja. O tiene una bruja. O consulta brujas. Exactamente, que porque el amuleto sí estaba muy poderoso, aparentemente. Pues ya te no salió. Exacto. Y entonces se le perdió. Y andaba buscándolo como loca por toda la casa, reclamándole a todo mundo. Y le dice la vigorra, que también se dice que le hace a esas cosas. Le dice la vigorra, pues entonces está trabajado y se le va a caer la mano al que lo agarra. Y le dice, pues es que sí, como que es intransferible. Nomás era para él. Para él. Ajá. Entonces, parece que sí Ferca ha usado magia negra dentro de la casa. Oye, ¿cómo se manejan esos temas en la casa? También cuando fue a New York decían que hacía esos rituales raros. Pues tenía a sus santos. Sí. Sí, esa entera. Y les daba tabaco y les daba alcohol y les daba... A santos. Sí, porque se supone que les da lo que los santos le piden. Ok. Y entonces les ponen comida o les ponen algo así para que estén de su lado. Sí, pues por favores, como dicen. Exactamente. Por favor, con favor. Qué bello, qué bello. Entonces, Ferca parece ser que trae un amuleto de magia negra dentro de la casa. En el hallado. No sé. Yo ya no le escuché quejarse. Quiere decir que tal vez ya lo encontró. Y luego va y le reclama a Emilio y que no sé qué. O a lo mejor llevaba varios. Uno para cada nominación. En una de esas. Así sí.